...del centro del Santo Oveque, con el tema La importancia de las lenguas indígenas en el ámbito intercultural de la zona sur sureste Ustedes dan todos los consejos Jurado, malificador, compañeros alumnos y maestros Mi nombre es Yacaira Padalupe Vicenio Ruiz y es para mí o no, venía en representación del Colegio de Bachilleros del Estado de México La importancia de las lenguas indígenas en el ambiente intercultural de la zona sur sureste México es un país rico en culturas, en bosques, en playas También es rico en una gran variedad de lenguas Nuestro país tiene 3.000 lenguas indígenas en el cual, paso a paso, esas lenguas se están perdiendo El día de hoy, ¿cuántas personas podemos fijarnos a nuestro alrededor? ¿Podemos ver con nuestros propios ojos de cómo esa cultura del pleco se han perdido? Nos preguntamos el porqué Nuestros padres, nuestros abuelos, son personas del Estado de México Por lo cual, nosotros, corre esa sangre indígena por nuestras lenguas Pero lo único que hacemos es avergonzarnos de nuestras raíces Esas lenguas se están muriendo 110 lenguas son habladas en México Pero no todas, no todas están vigentes Porque nos hemos encargado de que esas lenguas desaparezcan De que ese México, reconocido por sus lenguas, se esté muriendo Tenemos el maya, el monaca, el saboteco Son lenguas preciosas Son lenguas que nos deberían de sembrar por uno De tener la mente en frente En frente y poder ver Y decir, soy un indio de corazón Pero hoy la palabra indio solamente se utiliza Para dar rebaja a los demás ¿Dónde están aquellos jóvenes? ¿Dónde estamos nosotros? Para poder decir Ya nos escuchan aquellos jóvenes Hablando en su sitio Es verdad Lo saben Pero por vergüenza O por miedo a la discriminación Se están muriendo No permitamos eso No dejemos que nuestro miedo Arranje lo que es nuestro nuestro No permitamos Que por una migración Porque así lo podemos ver hoy en día Por migración El campesino tiene la necesidad De salir fuera de su lugar De irse a buscar trabajo De asocializarse con las demás personas ¿Y qué es lo que pasa? Se pierde esta cultura Ya sea desventiventa En su forma de comer De estresarse Vamos a ver Y desgraciadamente Lo principal Van perdiendo La cultura La idioma La lengua Que nos debe de Es una identidad Que tenemos Como mexicanos Es una identidad Que tenemos Como personas indias La ponemos ¿Cuánto se hizo? ¿Cuánto tiempo se pudo Aquellas personas Aquellas personas De la historia Han usado para tener Una libertad En nosotros? Hoy en la actualidad ¿Qué hacemos? Esa libertad No estamos pensando En una mala vida Estamos perdiendo los valores ¿Qué es lo único importante? ¿Dónde está Aquellos ciudadanos? Fuertes Orgullosos De su raza Ya nos están extinguiendo Día a día A pasos agilandados Estamos perdiendo Estas preciosas Dones Nuestros antepasados Los pecados Como tesoro Como un preciado don Las lenguas La libertad Pero nosotros No estamos utilizando No estamos dependiendo De esos pecados ¿Qué hacemos Cuando tenemos algo de valor? Lo apreciamos Lo cuidamos Tratamos de tener El mejor cuidado posible ¿Pero qué hacemos? Con los caminos ¿Qué hacemos Con una persona maya? Con un anciano Que ve con sus hijos Suarachas Con una mujer con su hijo ¿Qué es lo que deseamos? Ahí se va la India Ahí se va la María Es lo que decimos Eso no es justo ¿Dónde está nuestro valor? Como ciudadanos Nosotros también Somos Somos indígenas Compañeros Señoras y señores Públicos Les exhorto En esta mañana les exhorto Que tengamos conciencia Hacemos la voz Dependamos nuestras lejas Porque nos pertenece Porque nos pertenece Es de nosotros Tengamos el valor Tengamos la decencia Y podamos defender Lo que es nuestro ¡He dicho! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!